Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ojalá alguien me hubiera dicho cómo era el proceso para yo no tener que complicarme tanto que me lo hubieran puesto en plastilina. Hubiera sido más fácil para mí, pero se los voy a decir fácil, rápido, inmediato, sin complicaciones. Esto es sencillo y sé que todo les va a ir de maravilla, se los garantizo. Y esto es algo que a lo mejor alguien debería saber, como conocimiento básico en su vida. Y si puede compartir con más personas, pues mejor. Por eso quiero hacer este video. Listo, ya. Ya llevamos 30 segundos, pero vamos a iniciar. Súper sencillo. Listo. Recuerden que ustedes disponen siempre de 180 días al ingresar a un país. Ahí están, 180 días. El trámite lo tienen que hacer antes de que los 180 días se acaben. O si no, ustedes empiezan a ser ilegales en el país. Entonces, lo mejor es hacerlo tan pronto lleguen. Bueno, esta cuestión se llama vínculo familiar, unión por vínculo familiar. Significa que ustedes tienen un hijo en el país para que consideren este proceso. Si no, estarían haciendo otro tipo de procesos. No me pregunten cómo, porque no lo sé. Les explico el qué sé, porque los quiero ayudar. Bueno, tienen un hijo. Tienen ustedes como que ingresan al país el pasaporte. ¿Listo? No lo vayan a perder. El pasaporte lo tienen que tener listo. Tienen el pasaporte. Ahora, como ustedes tienen una criatura, un hijo, tienen que registrar los apellidos del niño, pues obviamente con sus apellidos. Tienen que poner sus apellidos, registrar. Y bueno, ya que tengan, sacan el documento de la criatura, los apellidos, y necesito que lleven el acta de nacimiento original y copia. ¿Listo? Original y copia del acta de nacimiento. Bueno, igual tienen que sacar un documento de ustedes apostillado. O sea, el acta de nacimiento de la persona apostillada, que va del extranjero. ¿Listo? El de la criatura no, porque si es residente en el país no tiene mucha complicación. Ya el proceso cambia cuando la criatura viene con la persona del extranjero. Pero bueno, cuando, suponga, es que mi caso es el siguiente, les voy a explicar. Yo tuve un hijo con una mexicana. Y yo soy el que necesito, yo soy de Colombia, yo soy el que necesito el documento apostillado, el acta de nacimiento apostillado de mi país, solamente yo. La niña no tiene que llevar absolutamente nada, porque ella ya es mexicana, porque nació en México. Bueno, espero que se me entiendan. El acta de nacimiento, el original y la copia. Ahora, necesitan una cartilla nacional de salud, o cartilla de vacunación. La cartilla nacional de salud es esta, que ven acá. Pues es bastante compleja en mi país, yo no había visto algo así. Pero, bueno, viene así con días, aquí le van poniendo las fechas, tiene pesos, bueno, cantidad de datos, ¿no? Pero aquí van como tal las vacunaciones. Esta cartilla la tienen que presentar. Y después de que vayan y la presenten, le van a exigir que tengan unos sellos, pues si los pueden poner de una vez, mejor. Le ponen este sello que ven acá, que ya se lo pone la entidad. Obviamente, bueno, la entidad de salud, como tal, llevan esta cartilla. Bueno, lo de la cartilla ya está. Tienen que llevar también unas fotografías. Las fotografías tienen que ser de 39.0 milímetros por 31.0 milímetros. Fondo blanco de frente y de lado. Para que se ahorran esta cuestión, siempre en migración, en la de migración siempre hay como algunas entidades, compañías, porque esto es un negocio redondo, donde ustedes pagan para que les tomen las fotos y no vale nada. A mí me costó 100 pesos mexicanos, lo cual, pues, no es nada. Y ya les dan una foto bien bonita, de frente, tal, tal, un papelito, la carpetica y muy bonito, muy elegante, muy fácil. Bueno, cuando ustedes llegan allá, le dicen a ustedes, bueno, entrégueme y, por favor, no lo vayan a perder. Cuando ustedes ingresan al país, les dan un papelito que tienen que llenar que se llama la forma migratoria múltiple, que es como un papelito verde, como con un poco, ¿no?, de que si usted tiene, por ejemplo, alimentos, que si usted lleva mercancía, que si usted no sé qué, qué sé cuándo, que qué va a hacer al país, que si cuánto tiempo va a estar, que cuántos ingresos gana. Bueno, ese papelito verde, que yo sepa, se llama la forma migratoria múltiple. Yo la perdí en el principio. No la van a perder, por favor. Presentan la forma migratoria múltiple. Le dicen a ustedes, regístrese en una página de internet. Ustedes se registran. Bueno, se registran y le dan un documento como este. En este documento va a estar el número único de trámite, su nombre completo y nacionalidad. Bueno, este documento, pues, yo le dije a unos intermediarios que me lo sacaran, pero ellos le dicen a ustedes, después de que vayan y se registren al principio, ustedes van a migración, allá les explican cómo, en qué página, dónde tienen que rescargar. Pero si quieren, se pueden ayudar con un intermediario para que le haga el favor y les imprima el documento. Yo sí utilizo intermediario porque yo, la verdad, pues, ni para dónde. Bueno, después de que se registran y tienen su código y demás, ya están haciendo parte del proceso. Bueno, le dan un papelito como este. Y aquí viene lo sabroso. Lo sabroso es que, jejeje, tienen que pagar para iniciar el proceso como tal, para ya que sean tangibles en el sistema. Ustedes tienen que pagar ahorita mil trescientos cincuenta pesos mexicanos, lo que serían setenta dólares. Esto puede servir incluso para varios países, para todos los países. Este año, 2019, se ha incrementado un poquito el valor. Bueno, así son, aquí es el sistema, aquí son las normas y demás. Así son ellos. Bueno, no digo palabras que no debería, porque imagínense. Pero el año pasado estaba más económico. El año pasado, el trámite final, este inicial estaba costando incluso mil doscientos algo, pero este año empezó a costar mil trescientos cincuenta. Le subieron. Listo. Pagan los setenta dólares para iniciar como tal todo el proceso. Listo. Después de que hagan esto, llevan los documentos y demás. Va a migración a su casa. Llega un tipo en el carro, ta, ta, ta. Una camioneta con rejas. Si se da cuenta que usted no dispone con la reglamentación y que está fuera del tiempo, ciento ochenta días, pues es inevitable que el tipo vaya y pues intente llevárselo, ¿no? Entonces él vino acá, me dijo, ¿usted tiene alguien que de pronto pueda justificarlo o algo como apoyo? Y dije, pues sí, tengo unos amigos, unos vecinos que son colombianos. Dijo, los tipos están legales acá en el país, porque si no me los llevo. Dije, no, no, no tienen problema alguno de ninguna clase. Entonces todo tiene que estar así. Las personas que estén de pronto apoyándolos a ustedes. ¿Cómo es que se llama eso, Sibonei? Cuando alguien está respaldándolo a uno. Sí, testigo la cosa. Sí, corté. Se llaman testigos. Ustedes tienen que tener un testigo. Es bueno que se hagan de amigos y no conocen a nadie. Personas buenas, conozcan gente buena. Para que esa persona vaya a la casa, intermedie por ustedes, diga, no, yo conozco a esa persona y sé que es una buena persona y ta, ta, ta. Testigo. Puede ser un vecino. Ese es el testigo. Y también tiene que estar legalmente bien, porque también se analiza la persona. Empiezan a preguntarle todo. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos hijos tiene? Empiezan a mirar toda la casa. Toman fotografías. El tipo que vino aquí pareció una máquina. escaneando todos. Y miraba todo lo que yo tenía y todo lo iba anotando en un papelito. Ta, 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 ta. Me iba preguntando absolutamente todo. ¿Cuáles eran mis hobbies? Ta, 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 ta. Preguntaba de todo. Porque en realidad lo que ellos quieren saber es qué clase de personas están ingresando al país. ¿Con qué propósitos? ¿A qué se dedican? Igual todo eso lo van a a planillar y anexar en todo lo que es la base de datos grande que tiene el país para saber más o menos estadísticamente el tipo de personas y cuánto gana la gente y demás? Son cosas que ellos necesitan a su manera. Ellos le preguntan a usted cantidad de cosas si puede usted demorar hasta una hora hablando con esa persona. No hay problema porque el que nada debe nada teme. Relajados. Hablan con esa persona, ta, ta, ta. Se va. Ya cuando esto haya pasado eso es fácil. Bueno. Y ya dispongan del dinero suficiente y entonces ustedes tienen que pagar el último proceso. Vuelven y le dan un papelito así. Eso es cuando ellos les vayan diciendo. Le llega a usted un correo electrónico diciendo ya puede volver. Ya puede estar aquí otra vez. Entonces ustedes van y tienen que pagar. Aquí viene lo recolino otra vez. Dios mío. Bueno, viene lo último que serían 5,050. Esto estaba costando 4,800 pesos. Incluso hasta menos les puedo decir yo. Y este año empezó a costar 5,050. 2,019. Tienen que pagar 263 dólares. ¿Para qué? Para que, bueno. Esto lo hacen ellos. Lo principal lo hacen ellos cuando usted inicia todo, entrega todos los documentos. Esto inicial lo hacen para tenerlo en cuenta usted y empezar el proceso. Pero cuando usted ya empezó el proceso entonces ahora le van a cobrar al final ya cuando todo esté listo le ponen a usted a firmar unos documentos y le ponen a usted a poner huellas y demás y vuelven y le preguntan cuánto gana qué se dedica cuáles son sus aspiraciones en el país etc. Muy sencillo no se preocupen que eso es fácil. Ustedes son buenas personas todo les va bien. Tienen que pagar ahorita actualmente 5,050 pesos mexicanos lo que serían 263 dólares. Ya al haber pagado eso sencillamente en dos semanas vuelven ya cuando ya cuando cuando ya se todo pagó en dos semanas le entregan un último documento que sería este le voy a explicar qué es este documento este documento tiene un código y tiene un número que se llama el folio con este documento se llama documento migratorio con este documento y también tienes que un código de barras y demás con este documento más o menos tiene una clave etcétera con este documento se pueden justificar ante cualquier cosa que venga que lo vamos a a devolver que no sé que no tengo un proceso y yo estoy haciendo ta 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 y no hay riesgo de nada igual eso es lo más importante es que hagan esto antes de que ocurran los 180 días es sencillo vamos a volver a repasar los puntos y verá que es súper sencillo o sea yo creo que ya los he embolatado demasiado con tanta charlatanería pero después de eso en dos semanas le llega el último documento que es obviamente ya el documento físico y recuerden obviamente al principio llevar el pasaporte porque sin el pasaporte usted no son nada entonces lo básico son disponer de los 180 días llevar la fórmula migratoria múltiple que es el papel verde llevar el pasaporte registrar a sus hijos con los apellidos el acta de nacimiento original y copia obviamente y también llevar el acta de uno apostillado la cartilla que les mostré de vacunación que sería esta las fotografías que las pueden sacar en algún lado no se compliquen ustedes y obviamente iniciando pagar los 1300 pesos los 70 dólares ya empieza esto tienen que pasar más o menos dos, tres semanas es algo complicado mientras le va llegando una y otra cosa pero si hacen las cosas rápido entregan todos los documentos de una yo creo que esperan solamente una semana y luego ya las dos semanas le entregan el segundo que valdría 263 dólares y ya ¿saben qué documentos son? estos no es más es sencillo así que les va a ir muy bien yo les deseo lo mejor si es una una travesía y un proceso eso allá adentro es la torre de Babel Dios mío pero es muy interesante ver gente de todos los países europeos asiáticos hasta africanos se encuentra uno allá los cachuchu y no esa cantidad de cosas impresionantes todo eso es muy bonito conocer muy bonito y el proceso es así llevan esos documentos en regla y ya está todo eso cuesta dinero pero hay cosas que hay que hacerlas para poderse mantener en el país y obviamente no esperen que los 180 días se les pasen y ya después de esto ya son libres pueden entrar y salir del país las veces que quieran siempre y cuando hagan el bien límite Gracias.